Aplaudimos esta nueva apuesta de la cervecería y de sus productos que son verdaderos ejemplos de marca país, generando más empleo, despertando el encadenamiento productivo y recuperando la fe para que todos juntos encaminemos a una república dominicana por los caminos de la recuperación y del bienestar común. Con este optimismo propio de los mexicanos renovamos nuestras esperanzas para juntos continuar aunando esfuerzos en favor de la reactivación económica y de los 600 mil empleos en que el gobierno del presidente Luis Abinader ha propuesto alcanzar al término de este su primer mandato.